Frenadeso Noticias Esta conferencia de prensa para darles un informe de cómo está la situación en estos momentos del sector eléctrico. Este glorioso sindicato, CityESPA, sindicato de trabajadores de la industria eléctrica y similares de la República de Panamá, el cual es la continuidad del extinto CityIREC y conformado por las empresas que nos acompañan, todos los dirigentes de sus trabajadores aquí, Bahía de las Minas, Fortuna, Valley Rice, las dos empresas del parque eólico Ingeting y Colwyn, EGESA, ETSA y ENSA. Les queremos agradecer a todos ustedes el que hayan venido y nos estén atendiendo en este momento en esta conferencia de prensa, en la cual trataremos específicamente los siguientes puntos. 1. La modificación de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, mediante el anteproyecto de Ley 573 del 2018, la desaparición de EGESA, la empresa de generación eléctrica ESA, la fragmentación y posible privatización de ETSA, empresa de transmisión eléctrica ESA, y la posible situación de huelga en ETSA. 2. Nosotros realmente hemos llamado, hemos convocado a ustedes a esta reunión, a esta conferencia de prensa, ya que nosotros estamos convocándonos el día 5 de julio a una huelga con ETSA. 2. Nosotros, ustedes pudieron escuchar las 8 empresas que están afiliadas, los trabajadores afiliados a este sindicato, que es un sindicato industrial. 3. En esta ocasión, estamos viendo una situación de violación a un convenio colectivo que se respeta a través del Ministerio de Trabajo y de todas las empresas, de las 8 empresas, deben respetar este convenio o esta convención colectiva. 3. Al ETSA violar cerca de 6 artículos o cláusulas que estamos señalando en este comunicado que les hemos entregado a ustedes, tuvimos que llevar al Ministerio de Trabajo un pliego de violación de la convención colectiva de ETSA especialmente. En ETSA, este señor, con una cláusula 21, viola y dice que él ha pagado un bono que estipula, en la cláusula 21, estipula el pago de un bono trimestral por año, un bono que se debe a una evaluación a los trabajadores para este pago de un mes por año. Un bono que está estipulado en la cláusula 21, en la viola. Los compañeros vienen ganándose esto desde muchos años, desde que se entra en vigencia este convenio colectivo. Entra en vigencia y este señor, que acaba de entrar, no tiene 8 o 9 meses, y viola inmediatamente dándole a los trabajadores en vez del 100% de su salario, le reconoce solamente un 10%, pero no como bono, sino como un reconocimiento simbólico. Y es donde el sindicato señala que aún no ha pagado ese bono. De estos seis puntos tenemos el caso Cuna, de igual trabajo, igual salario. Estos señores que pasan a través de esta empresa, siempre lo que hacen es que destituyen a los trabajadores, porque piensan que esto es un ministerio, y traen trabajadores con referencias o recomendados del gobierno, y lo instalan en estos puestos vacantes, en donde los salarios son altos por la mayoría o por la antigüedad de cada uno de estos compañeros trabajadores. Y lo nombran con ese salario último. No hay una política salarial en esta empresa. Bueno, la ley 6 empezó, este señor Ferrari empezó con ocho artículos. Lo que él nos ha dicho es que dentro de la modificación de la ley 6, quieren crear una figura de... ¿Cuál era? No, no sé, no. La figura de la privatización de las subsidiarias. Esa es la figura que ellos dicen que no es privatización, pero las subsidiarias están conformadas ya con juntas directivas independientes y son unas empresas que rinden ingresos a esta empresa, a ETSA. Y eso la están sacando de ETSA. Y pensamos que con esta modificación de la ley 6, lo que están pensando es hacer un ministerio de ETSA, porque si sacan todas las direcciones, que son los ingresos que soportan el funcionamiento de ETSA, ¿cómo va a quedar ETSA? ¿Conocen ustedes quiénes podrían estar detrás de esta posible privatización? Bueno, ahí tenemos, en esta privatización lo encabezan los señores Víctor Urrutia, el señor Roberto Meana y el señor ingeniero Gilberto Ferrari. Estos fueron los tres reyes magos que llevaron esta modificación a la ley 6. El asunto fue que él presenta ocho artículos favorables para ETSA y posteriormente meten otros, esa es la ley chorizo, agarró y metió 28 artículos más, quedando esto en 36 artículos, en donde el sindicato de una vez rechaza, porque se mete ya con todo el sector eléctrico. La ley 6 cubre a todo el sector eléctrico, lo que es generación, distribución y transmisión. Frenadeso Noticias. Frenadeso Noticias. Gracias.